Hola, ¿qué tal, amigo de la supervivencia? Hoy te presento una lista de reproducción donde vas a descubrir todas las religiones de Conan Exiles, sus secretos, sus templos y todo lo que necesitas saber para evolucionar tu templo en Conan Exiles. Así que si aún no estás suscrito, espero que te suscribas, des like a este vídeo y pases a ver la lista de reproducción completa donde te voy a explicar todos los secretos de las religiones de Conan Exiles. Así que vamos a ello. ¿Qué tal, amigos de la supervivencia? Yo soy Xaviki y hoy vamos a hablar de la religión de Jebalsah. Jebalsah es el señor de las bestias, así como el dios de los animales, la naturaleza y el salvajismo. Él gobierna sobre todo los animales y bestias, incluyendo a los hombres. Adorar a este dios ayudará a domesticar animales, haciendo que este proceso sea mucho más fácil. Jebalsah es la sexta religión que se añadió a Conan Exiles. Esta religión y sus recetas no se pueden aprender en el menú de creación del jugador, sino que la podrás aprender dentro de su mazmorra dedicada al derrotar a su jefe y comer la carne del recuerdo. Al derrotar a un sacerdote de Jebalsah, en algunas ocasiones dejará caer la carne del recuerdo, siendo esta la única manera que tendrás de aprender la religión en la isla de Sipta. Para entrar en la mazmorra de Jebalsah, tendréis que hablar con el hijo de Jebalsah. Hablando con él, podréis aprender la poción de medianoche que os va a permitir entrar en la mazmorra o comprársela por 5 unidades de carne silvestre si no os apetece craftearla. En este vídeo no voy a desvelar la mazmorra de Jebalsah para no haceros spoiler, pero si queréis un vídeo de la mazmorra dedicado, dejadlo en comentarios. Al hijo de Jebalsah lo vais a encontrar en la casilla D8, justo en esa posición. Una vez que hemos aprendido la religión de Jebalsah, ya podemos craftear su primer templo con el martillo de construcción. El templo se llama Círculo de Jebalsah y podremos craftear el Desangrador, que es la herramienta extractora de almas de este templo, Perceptos de Jebalsah que permitirán que otro jugador pueda adquirir los conocimientos de esta religión, la Poción del Cazador, que supuestamente nos da aumento de daño, la Poción de Ojo Nocturno, que nos va a permitir ver en la oscuridad un cebo canino, que es para atraer a animales caninos, cebo de ave, que nos va a permitir atraer aves, y cebo de diablillo, que es para atraer, como no, a diablillos. Si crafteamos la Poción del Cazador, vemos que nos va a dar un daño por contundencia un 50% mayor. Al digerirla, vemos que por tiempo limitado vamos a tener ese 50% más. Vamos a probar el efecto de la Poción de Ojo Nocturno con este eclipse, a ver qué tal resultado da. Pero al tomar la Poción de Ojo Nocturno, pues oye, en momentos de apuro y de PvP, te agradece mucho. También hay que decir que para dentro de una mazmorra que es oscura, es perfecta. La duración también es limitada, porque os recomiendo que si vais a una mazmorra oscura, sin antorcha, os llevéis más de una Poción. El Desangrador, que como dije, es el extractor de almas de este templo, nos va a proporcionar sangre sagrada de los NPC o jugadores que derrotemos. Y con 30 sangres sagradas y los demás materiales, podremos llevar nuestro templo al siguiente nivel. El Refugio de Jebalsag. En él, además del anterior, vamos a poder craftear sangre purificada a partir de sangre de demonio, el Tocado de Jebalsag, que es una armadura ligera que ahora craftearemos, Cebo de Araña, que es un cebo para traer arañas, Cebo de Escorpión, que es un cebo para traer escorpiones, Cebo de Nariz de Piedra, que es un cebo para traer narices de piedra, y Cebo de Réptil, que será un cebo para traer reptiles. Una vez crafteado el Tocado de Jebalsag, vemos que se trata de una armadura ligera con un valor de armadura de 6 puntos. Realmente no da nada más que eso. Con 75 unidades de sangre sagrada y los materiales de costumbre, podremos mejorar nuestro templo a Arboleda de Jebalsag. Para este templo solo he encontrado un NPC Tier 4 y se trata del elegido de Jebalsag. Así que sin más lo colocaré en el templo y en la Arboleda de Jebalsag nos va a permitir craftear el Desangrador Sagrado, que es igual que el Desangrador, pero con más durabilidad, el Cebo de Segador de Arena, para traer segadores de arena, el Cebo Demoníaco, para traer criaturas demoníacas, y el Cebo Felino, para traer criaturas felinas. Además nos va a permitir craftear el sello de Jebalsag, que es simplemente un colocable, y las garras de Jebalsag, una interesante arma. Vamos por partes. Primeramente he crafteado las garras de Jebalsag sin sacerdote en el templo. Y estas garras crafteadas sin sacerdote proporcionan una reducción de salud de 40 puntos y una penetración de armadura del 9%. Y se trata de un arma de agilidad. Si crafteamos las garras de Jebalsag, pero en esta ocasión con el sacerdote, la reducción de salud sube 49 puntos, pero la penetración de armadura no varía y se queda en el 9%. El signo de Jebalsag, como os decía, es un colocable que podéis poner donde más os guste. Y también he crafteado el tocado de Jebalsag, pero en esta ocasión con el esclavo en su lugar. Y aún así, el tocado no sube de nivel, sigue teniendo 6 puntos de valor de armadura. Con 500 almas o con 500 sangre sagradas, vais a poder obtener la cúpula de protección que os ofrece Jebalsag, la cúpula de protección va a impedir que os puedan invocar un dios en su radio de acción. Y con otras 500 unidades de sangre sagrada, vais a poder invocar a su avatar. Para invocar a Jebalsag, os he traído a la bahía de los bucaneros. Así que vamos a invocar los invas. Como con todos los avatares, tendréis un minuto para controlarlo. Y este es el ataque de Jebalsag. Para mí, realmente, uno de los dioses más espectaculares. Y esto es todo lo que hay que saber sobre la religión de Jebalsag en Conan Exiles. Si te ha gustado este vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, y si tienes alguna pregunta, déjala en comentarios. En el siguiente vídeo vas a tener el próximo dios, así que ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos en el próximo vídeo.